Y ahora, desde el Cloud Bootcamp Colombia, Luis Beltrán Prieto, mexicano en República Checa, profesional más valioso de Microsoft en inteligencia artificial y tecnologías del desarrollador, experto en el desarrollo de aplicaciones con .NET, Azure e inteligencia artificial. Reconocido en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. Luis, bienvenido a tu casa, como colombianos, es un gusto enorme tenerte con nosotros. Estimado público, recibamos con alegría a Luis y a su sesión, seguridad y monitoreo en Hachura y Services. Cloud Bootcamp Colombia, quien lo vive, es quien lo goza. Hey, hello, hello. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo andas? Hola, Daniel. ¿Qué tal? Hola, Gustavo. Muchas gracias por ahí, por esa introducción. Saludos a Gonzalo. Por aquí, aprovechando que Luis menciona a Gonzalo, le colocaron nombre. Enrique le dijo, es Cogonzalo Neural. Está muy bien el nombre. Ese es el nombre oficial, de hecho, dentro del servicio de voz en Azure. Perfecto. Ahí, el nombre me gusta. Está bien ameno. Luis, qué gusto poder tenerte en esta nueva edición. Para los que no saben, Luis es un gran amigo, es de la familia. Nos lleva acompañando en las tres versiones de nuestro Cloud Bootcamp. Hemos podido contar con charlas de Luis. Esta charla promete muchísimo. Pero bueno, antes que nada, Dani, si estás de acuerdo, creo que tenemos que hacerle la pregunta. Y lo es que Luis se asusta. A ver, no, dime, dime, dime. Todos somos orgullosos de nuestra patria. Nosotros como colombianos. Y queríamos preguntarte, en tu caso, como mexicano, ¿estás orgulloso de tu país y por qué sí? Ah, definitivamente. Yo creo que nuestro país, bueno, pues es muy rico. Bueno, todos los países, ¿verdad? Son ricos en cultura. Creo que, pues, lo valoras más cuando estás lejos de casa. Te das cuenta de muchas cosas que das así como que por sentadas o que estás acostumbrado, no sé, la comida o el trato con la gente y de repente, ¿no? Un día, pues, ya no estás en tu país. Pues, sí, 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 sí se extraña eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que he tenido oportunidad de ir a México dos veces, pues, sí, cada día comer algo así típico del país, pues, es así como que, no voy a decir que obligatorio, pero muy bien recibido. Entonces, sí, se aprecia más, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente mi, bueno, mi país, México, pues, estoy orgulloso, ¿no? Por la historia, por, te digo, la parte de la cultura. Entonces, sí, sí, es algo que aprecio, ¿no? Y que se valora, te digo, sobre todo luego a veces cuando estás así como que fuera. Y sobre todo cuando estamos tan lejos, ¿no? Porque Dani y yo estamos lejos de nuestro hogar, de nuestro país, pero aún Latinoamérica nos acobija con sus costumbres, con ciertas cositas que no nos hacen sentir tan lejos. Pero para los que no sepan, Luis se encuentra en República Checa, bueno, está ya representando a toda la familia mexicana con todos sus estudios. Pero bueno, Luis, creo que podemos seguir con una charla un tanto diferente en el sentido de que vamos a tocar un tema que siempre hablamos de la protección, seguridad dentro del tema de la inteligencia artificial, pero la vamos a ver un poquito más profunda, ¿no? Sí, 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 exacto. Muchas veces nos preocupamos por el tema de desarrollo, por el tema de crear una solución de inteligencia artificial, pero, bueno, pues no está completa hasta que también le damos seguimiento, eso por la parte del monitoreo, y sobre todo protegemos lo que es nuestra información de por sí. Bueno, pues Microsoft, todas las peticiones que se hacen a los servicios, no únicamente los servicios cognitivos, bueno, pues están así como que encriptados, pero nosotros podemos añadir algunas capas adicionales de seguridad para que nuestros datos, pues, estén más seguros, ¿no? Y también eso eleva la confiabilidad, pues, hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahora sí que, y van a ver que estas herramientas ya las conocen, o estos tipos de recursos, ¿no? Pero, pues, vamos a ver cómo se integran, en este caso, con los servicios cognitivos que tengo. Que sí, como bien comentas, bueno, pues, a veces es algo que damos así como que, o dejamos de lado, pero que sí es definitivamente importante considerar. Súper, súper. Luis, como decía Gonzalo, estás en tu casa. Qué feliz, qué felicidad tenerte aquí. Y para tenerlo presente en esta sesión en particular, vamos a estar entregando no solo uno, sino dos premios. Entonces, para que lo tengas presente, si de pronto quieres dos al final, uno al intermedio, para ver si están ahí pendientes. Sí, eso. Ok, entonces, vamos a hacer eso. Voy a lanzar así como que dos preguntas en medio de la sesión para que se queden y para que pongan atención. Listo. Sí, sí, esa es la idea general. Súper. Listo. Pues, entonces, ¿debamos? Estamos listos. Ahí ya saben, preguntas, comentarios, ideas. Estamos pendientes en el chat y, bueno, de este lado también. Ajá. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues, vamos a empezar con esta sesión. Por ahí, pues, nuevamente agradeciendo, ¿no? El espacio, sobre todo, si mencionaban que ya era la tercera vez. Bueno, siempre que me inviten voy a estar aquí. No, muchas gracias. Este, bueno, pues, entonces ya entrando en materia, ¿verdad? La parte de la protección de los servicios de inteligencia artificial, como mencionaba, bueno, pues, puede ayudar, ¿no? A evitar la pérdida de datos y, sobre todo, evitar esas situaciones en que se pueda afectar, ¿no? La privacidad en los datos de los usuarios. Por otro lado, pues, también es importante supervisar o darle seguimiento al uso que le estamos dando a los servicios, ¿no? De inteligencia artificial para, por ejemplo, ¿no? Evitar situaciones donde excedemos el costo planeado, ¿verdad? O algún presupuesto que por ahí habíamos considerado. Pero también podemos determinar patrones de uso, detectar y solucionar algún posible problema, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta sesión, como ya hemos, o como se ha mencionado, ¿verdad? Pues, va a tratar de estos dos aspectos, seguridad y monitoreo en Azure Cognitive Services. Entonces, bueno, mi nombre es Luis Beltrán, ¿verdad? Soy Microsoft MVP en las áreas de inteligencia artificial, Azure, Developer Technologies, pero creo que solo podemos elegir dos. Entonces, bueno, Inteligencia artificial y Developer Technologies. Como ya mencionaban, bueno, pues, sí, yo soy de México. Actualmente, bueno, estoy en Réplica Checa por la parte de los estudios, la parte del trabajo, haciendo investigación en el área de inteligencia artificial. Y, bueno, pues, me gusta aprender sobre desarrollar aplicaciones móviles. Tengo, bueno, experiencia, ¿verdad? Pues, trabajando con lo que es .NET ya más de 15 años, creo. Este, me gustan los temas de inteligencia artificial, computar en la nube. Y, bueno, pues, colaborar también, ¿no? Con las comunidades tecnológicas. Bueno, pues, ya entrando, desde luego, en materia. Vaya, Azure, AI Services, ofrece varias capas de seguridad que debemos tener en cuenta al implementar una solución, ¿no? Hay tres, digamos, capas, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por la primera de ellas, que es la autenticación. Que esta es la más conocida por todos. Pero, de hecho, en esta parte de autenticación, o sea, al momento de hacer una petición a un servicio cognitivo, por ahí, bueno, pues, vamos a tener tres formas, ¿no? De autenticarnos. La más conocida es por la llave de suscripción, que es la que, precisamente, nosotros accedemos, ¿verdad? Al momento, por ahí, de crear el servicio, nos vamos directamente, ¿no? A la sección de llaves y endpoints. Y vamos a tener por ahí una llave, ¿no? Bueno, hay otros mecanismos que son tokens y Azure Active Directory, que ahorita vamos a mencionarlo, ¿no? Pero, bueno, vamos con este esquema más común, ¿no? O sea, acceder a un recurso de Azure AI Services, típicamente, ¿no? Lo restringimos por medio de la Subscription Key. Pero, ustedes por ahí pueden notar, ¿no? Que tenemos dos llaves. Tal vez se pregunten, oye, ¿por qué dos? Si nada más utilizo una y eso es suficiente para mí. Y, bueno, de hecho, tienes estas dos llaves, por un lado, por el tema de protección, ¿no? Este, si, o sea, porque esta llave, típicamente, nosotros, no sé, la colocamos en nuestro código fuente, ¿verdad? Este, y como uno de los argumentos en la cabecera. Y, listo. Si hacemos una solicitud al endpoint, pues, obtenemos un resultado, ¿no? Este, por ejemplo, pasamos un texto que se vaya a, ¿cómo se llama? Este, a traducir, ¿no? De inglés a español y, listo, obtenemos el resultado. Pero necesitamos pasar esa llave como parte de la solicitud, como parte de la petición post. Pero, les decía, sí, típicamente ponemos eso, ¿no? En el código fuente, que no es lo óptimo. Porque, pues, cualquiera que tenga acceso al código fuente podría ver nuestra llave y estaría comprometida. Entonces, bueno, la llave 2 se utiliza para, por ejemplo, ¿no? Esos casos donde decimos, ¿sabes qué? Esta llave, pues, creo que, la llave 1, creo que, pues, tenemos problemas con ella, ¿no? Entonces, la llave 2, si nunca la has utilizado, pues, podrías hacerla de reemplazo. Las dos llaves son válidas para las peticiones. Pero, digamos que el objetivo real de la llave 2 es por temas de, vamos a llamarlo continuidad. O temas de que los usuarios no, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo decirlo? Que no se interrumpa el acceso a los servicios. ¿Y esto en qué? Bueno, en Azure App Services, ustedes tal vez conocen lo que son los entornos, ¿no? En la parte de staging y development. Entonces, tú sabes que cuando tú publicas tu sitio, ¿verdad? Típicamente, ¿no? Lo asignas al slot de development. Perdón, de development. Quiere decir los entornos o los, sí, ambientes de staging y producción. Perdón, me confundí un poquito, ¿no? Staging es precisamente como desarrollo y producción, pues, ya es lo que los usuarios ven. Piensa que tus dos llaves son también para eso, ¿no? Tienes una llave, la llave 1, vamos a llamarla la de producción. Y la llave 2 sería la de staging, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, los usuarios, ¿verdad? Pues, van a acceder a tu servicio por medio de la llave de producción. Pero si tú, por ejemplo, a lo mejor vas a hacer un cambio, ¿verdad? O quieres hacer alguna nueva implementación. O quieres regenerar la llave 1, ¿verdad? Porque por eso tienes este botoncito de regenerar. Pues, si tú regeneras la llave, la anterior, la llave 1, el valor que tenías antes, después de unos minutos, después de un tiempo, ya no va a ser válida. O sea, ese es el objetivo. Reemplazar, regenerar una llave, significa que el valor anterior ya no sirve. Y hay muchos motivos para regenerar esa llave 1. Como les digo, por cuestiones de seguridad, simplemente porque queremos expirar, no sé, cada mes queremos crear como que una nueva, un nuevo valor. Ok, perfecto, sí. Pero, entre que tu llave 1, la primera, ¿verdad? Queda obsoleta para dar paso al nuevo valor de la llave 1, va a pasar cierto tiempo. Y los usuarios, por ejemplo, imagínate que en el momento en que la generas hay peticiones de los usuarios. Entonces, ahí es donde entra la llave 2. Porque tú podrías temporalmente actualizar tu aplicación para que todos sus usuarios utilizan la llave 2. Antes de regenerar la llave 1, ¿no? Entonces, haz de cuenta que vas a utilizar esta llave de prueba, ¿verdad? Que nunca has publicado, por así decirlo, para que tus usuarios sigan accediendo al servicio de manera ininterrumpida. Y entonces, ok, entonces el proceso es, actualiza tu aplicación para que utilice la llave 2. Luego, regenera la llave 1. Cuando tú ya sepas que la nueva llave 1 ya está en funcionamiento, actualiza tu aplicación para que utilicen la llave 1. Y finalmente, por cuestiones de seguridad, regenera la llave 2. Como dije, la llave 2 casi nunca la utilizas. Pero en el momento en que lo hagas es porque a lo mejor estás regenerando la llave 1. Para garantizar que los usuarios no se les interrumpa su servicio, pues entonces la llave 2 entra, ¿no? Como, por así decirlo, de respaldo. Mientras la llave 1 se actualiza y una vez ya que ya sabes que funciona, vuelves a utilizar la llave 1 y, por seguridad, regeneras la llave 2. Para hacerlo, definitivamente podemos utilizar el portal, pero también podríamos utilizar estos comandos, ¿no? Este, AZ Connective Services Account Keys List, que es para desplegar las llaves, y Account Keys Regenerate, para precisamente, ¿no? Este, volver a crear la llave 1 o la llave 2. Ahorita lo vamos a hacer en el demo, ¿no? Para que quede un poco más claro. Pero sí, una buena práctica es generar las llaves, la 1 y la 2, este, de manera periódica para protegernos, este, frente a riesgos potenciales donde usuarios no autorizados compartan o accedan a estas, este, claves, ¿no? Bueno. Bueno, un segundo mecanismo para, o no, segundo mecanismo, más bien, para proteger nuestras claves de Azure AI Services, podemos utilizar Azure Key Vault, que es un servicio de Azure en donde podemos almacenar lo que son secretos de manera seguras. ¿Qué tipos de secretos, no? Contraseñas, claves. Y, bueno, básicamente, este, Key Vault es una bóveda, por así decirlo, es un entorno seguro, ¿verdad? Donde podemos almacenar, precisamente, estos elementos. Se combina un poco, por ahí, con, con este, Azure Active Directory, que ahora se conoce como EntraID. Y, bueno, pues, este, por ahí creamos un, ¿cómo se llama? Un, este, una entidad de servicio o una identidad administrada para que, que está ligada, ¿no? Más a una aplicación que a una llave, ¿no? El objetivo es que las aplicaciones que nosotros estamos creando van a estar ligadas al Azure Key Vault. Y ahí es donde va a estar protegida nuestro secreto. El objetivo es que en nuestro código fuente ya no tengamos la llave de suscripción como tal, sino más bien un acceso al Key Vault, el cual, obviamente, también va a estar protegido. Y les digo, ahorita lo vamos a hacer en el demo, ¿no? Entonces, pues, sí. El objetivo es que, entonces, nuestra aplicación primero accede a la bóveda de forma segura, obviamente, con los permisos adecuados, para recuperar la llave de suscripción, la cual se va a utilizar para hacer las peticiones hacia nuestros servicios cognitivos. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de que directamente nuestro código fuente tenga la llave, ahora es a través de lo que es el Key Vault, ¿no? Se añade, sí, un proceso más, o sea, una petición primero al Key Vault para recuperar la llave, pero nos da esa ventaja, ¿no? Esa capa adicional es la que evita el riesgo de exponer nuestras llaves precisamente, ¿no? En el código fuente, inclusive que por error pudiéramos compartirla en el código fuente, o sea, al momento de subirla a GitHub, ¿no? Y más si el repositorio es público. Que por ahí GitHub te ayuda si detecta que estás colocando por ahí una llave o un dato secreto. Sí, te lo dice, pero de todas maneras, el cómita ya está en el historial, entonces, pues sí, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo vamos, les digo, a hacer con Key Vault. Bueno, antes de pasar a lo que es el demo, uy, no sé qué pasó ahí, creo que, ah, se me cerró PowerPoint, genial. Bueno, esas cosas que nunca pasan, bueno, ya pasó, ¿no? No sé si mientras haya alguna pregunta. Ah, ok, nos pregunta Carlos Armando, ¿esa acción de regenerar las llaves 1 y las llaves 2 se puede hacer con algo como Chrome para automatizarlo? Definitivamente sí, sí, porque tú puedes crear un batch, por ejemplo, y dentro del batch hacer, no sé, los comandos que por ahí les mostré, ¿no? De la Z account, Key List o Regenerate. Sí, definitivamente, definitivamente puedes hacer una tarea automatizada que se encargue de volverlos a crear, ¿sí? Sí, sin problemas. Ok, por aquí ya estoy viendo PowerPoint con la presentación. Ya, como raro yo con el micrófono muteado. Creo que no tenemos más preguntas por el momento. No sé, si deseas, podemos lanzar una pregunta para el premio en este momento, si lo deseas y de pronto tienes por ahí algo o más adelante. O algo que se te ocurra para dar ese premio sería súper. Y por aquí Arturo nos había hecho una pregunta más del evento. Mañana también van a haber charlas. Entonces, pues, queríamos mencionar que no, solamente vamos a tener charlas el día de, pues, las que tuvimos ayer y las del día de hoy, que faltan unas tres más o menos. Entonces, todavía vamos a tener buena cantidad de charlas este día. Claro que sí, Marce. Bueno, Luis, el chat está súper atento a la pregunta o a la dinámica que nos des para... Vamos a entregar dos premios para las personas que se están conectando. A lo largo de la charla, Luis va a estar entrando a realizar estas preguntas. Entonces, estamos muy atentos. A ver quiénes son los ganadores. Muy bien. Sí, bueno, podemos hacer una ahorita. Yo les había dicho que había dos motivos por los cuales utilizar la llave 2, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, ahorita ya la que estoy mostrando justo en pantalla, este que les había puesto de que hay dos llaves. Cuando creas un servicio cognitivo, les dije, bueno, hay algunos motivos por los cuales tú utilizarías la llave 2. ¿Cuáles serían? Muy buena esa pregunta. Muy interesante igual. Esperemos a ver que nos manden. Ya tenemos respuestas por aquí. Producción y Cuba. Ok, por temas de producción, sí. La segunda... De falta. Ok, ok, falta. Podría ser un poco diferente, pero sí. Ok. Una pista, ¿no? Pues, ¿de qué tema estamos hablando? Precisamente. Ah, ok. El que empieza con ese. Ahí está. Sí, eso, pero ahí está la respuesta de Juan Yu. Es seguridad, precisamente. Es por seguridad, exactamente. Ahí está. Seguridad y cambio de llaves de claves de la Q1 por Q2 en producción. Perfecto. Esa sería la parte. Aquí quiero mencionarle a Marco Cárdenas que no te preocupes, llegaste en el momento justo, la charla de Luis. Tomamos un pequeño, una pequeña pausa porque iban a hacer unas preguntas, entonces no te despegues que Luis nos va a seguir deleitando con esta charla que está muy interesante y que pues ya empieza a venir lo chido, dicen aquí en México, lo bacano diríamos en Colombia. Entonces, no se lo pierdan. Aquí, Luis, otra vez el escenario es totalmente tuyo. Muy bien, gracias. Listo. Entonces, bueno, ahorita lanzamos después la segunda pregunta. Bien, listo. Entonces, ok, ahorita les digo vamos a hacer el demo donde usemos los, creemos un cognitive service, utilizamos Key Vault y, bueno, más cosas, ¿no? Ok, entonces les había dicho que además de lo que es la llave de suscripción, otros mecanismos no tan populares, pero que definitivamente sí también son útiles, es la parte de la autenticación basada en tokens, la cual solamente está disponible para estos tres servicios que ven ahí en pantalla. O sea, traducción de texto y los servicios de voz, tanto voz a texto como texto a voz. Bueno, entonces por ahí, en este sentido, ¿verdad? Lo que se hace es, primero, utilizar el método issue token, ¿verdad? Que está disponible en el API de estos tres servicios que les mencioné, solamente para estos tres, ¿verdad? Y, pero, digamos que al momento de llamar este método issue token, o sea, que significa expedir token, sí, vas a requerir la llave de suscripción, ¿verdad? Pero te va a dar un token JWT que tiene una vigencia o un tiempo de validez de 10 minutos. Y ese token es el que vas a utilizar para llamar al servicio cognitivo, así para, por ejemplo, ¿no? Para hacer una traducción o para convertir texto a voz o viceversa, ¿no? Este, voz a texto. Entonces, como pueden ver, es un proceso, ¿no? Digamos, de dos fases. Pero, ¿cuál sería aquí el plus o cuál sería aquí la diferencia? Bueno, que a lo mejor, entonces, en tu backend tienes este método, ¿no? El issue token, ¿verdad? Porque, digamos, a lo mejor en tu backend es donde tienes la llave, ¿verdad? La llave de suscripción que tienes de tu servicio o de tu recurso de Azure. Pero vas a estar obteniendo tokens, ¿verdad? Que en tu aplicación, pues, sí, vas a estar incorporando. Pero, obviamente, es un token dinámico. Es un token válido solamente por este tiempo corto que les dije, 10 minutos. Observen también cómo cambia, ¿no? La solicitud, porque ahora, en lugar de colocar la llave de suscripción en la cabecera, al momento de hacer la petición, ahora, bueno, pues, entras con authorization y bidder, ¿no? Que, obviamente, es el token por ahí que obtienes, ¿no? Entonces, bueno, cambia la manera en que procesamos, o más bien, hacemos una solicitud. Perdón. Pero, bueno, solamente está disponible para esos tres servicios. Y otra forma también es por medio de la autenticación de Azure Active Directory. En este caso, se concede acceso a lo que se llaman entidades de servicio o identidades administradas para aplicaciones y para servicios que se ejecutan en Azure. En este caso, bueno, es un proceso muy específico. Al momento de crear, por ejemplo, un servicio cognitivo, añades esta capa, ¿no? Que se llama subdominio. Custom Subdomain Name. Y ese subdominio, ¿verdad? O más bien, esa cuenta de Cognitive Services que creas con el subdominio se utiliza por ahí para crear lo que es una aplicación de Azure Active Directory. Creas una contraseña. Le asignas lo que es un service principal, ¿verdad? Y también le asignas lo que es un rol. En este caso, el rol sería Cognitive Services User. Y ya que tienes todo eso, ahora sí, ya puedes empezar por ahí a hacer tus peticiones. Pero para las peticiones vas a necesitar generar un token. Entonces, igual es una serie de paso, ¿no? Necesitas el tenant ID en el cual estás. Obtienes el token. Entonces, el token se hace, bueno, una solicitud a lo que es una authentication context pasando el tenant ID, luego creas un Secure Client Secret, obtienes las credenciales y ahora sí, ya con eso, bueno, pues obtienes el token. Y este token es el que le pasas, ¿no? Al momento de hacer una petición, igual como con la cabecera de autorización. O sea que este proceso es muy parecido al que les mencioné acá. La diferencia sería que esta autenticación, digamos, basada en tokens solamente está disponible para estos tres servicios. Pero Active Directory está disponible, pues, prácticamente para todos los demás servicios de Azure Active Directory, ¿no? La mayoría soportan autenticación por medio de, precisamente, ¿no? Esta capa de entra ID que ahora se conoce de esa manera. Entonces, bueno, ¿no? Para aquellos servicios que, por ejemplo, Face, que no soportan lo de issue token, de todas maneras puede ser un token, pero ahí en este caso, digamos, le damos la vuelta, ¿no? Por medio de Active Directory. Pero les digo, bueno, ok. Y otro mecanismo, y ya este es el último que vemos antes de pasar a lo que es nuestro primer demo, es la parte de las redes. Que, de hecho, nosotros lo vemos al momento de crear un recurso. Cuando creamos un servicio cognitivo o un recurso de Azure, siempre vemos, ¿no? La parte de las redes. Seguramente en el segundo tab. Pero casi siempre dejamos, ¿no? El acceso público, ¿no? O sea, desde Internet. Pero es cierto que nosotros podemos restringir que solamente ciertas redes privadas o ciertos rangos de direcciones IP puedan hacer solicitudes a nuestro servicio cognitivo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros podemos limitar el espacio de equipos, ¿no? Este, que pueden hacer solicitudes a lo que es nuestro servicio cognitivo, ¿no? Esto está disponible para recursos individuales como Text Analytics, Face, Computer Vision y otros, ¿vale? Todas las peticiones que estén fuera del alcance van a recibir un error de acceso denegado. Bueno, vamos entonces, ¿no? A hacer por ahí nuestro primer demo. Espero que no se me desconecte mi equipo. Creo que no. Entonces, bueno, pues por ahí vamos. Ahora sí, ¿no? Ya a ponerle o a echarle galleta a esta parte. ¿Sale? Entonces, bueno, por aquí, ok, ya tengo una conexión a lo que es mi suscripción de Azure. Pero, denme un segundito, voy a abrir aquí una ventana para rápidamente crear, ¿no? Un servicio cognitivo, un servicio cognitivo, un segundo, porque tengo que cambiar de perfil. Un segundo, un segundo, un segundo. Ok, aquí estamos. Ya ves. Entonces, accedemos al portal. Esperamos un poco. Y, ok, 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 bien. Vamos a ver, vamos a ver. Y, bueno, pues sí, vamos a crear, ¿no? Un servicio cognitivo para, pues, ver, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Entonces, vamos a darle aquí. Que haga un recurso. Vamos a buscar la parte de este Cognitive Services. Cognitive Azure, eh, hay servicios, aquí están. Y, bueno, vamos a... ¿Dónde está? Vamos a usar uno de multi-account, ¿no? O sea, uno que nos dé chance a todos, ¿no? Aquí está, Azure AI Services, multi-service account. Aunque definitivamente también lo podemos hacer, ¿no? Para servicios individuales, ¿no? Como el de texto. Bueno. Voy a utilizar este... Déjenme checar también. No, acá. ¿Cuál es el que tengo? Creo que sí, es ese. Eh, es ese. Ok. Bueno. Este... No, mejor déjenme decirle... Le checo bien. Pero, sí, me parece que sí es este. Ok. Bueno, y si no, pues nada más lo cambio, ¿no? Ok. Y listo. Ahí está. Vamos a crear un nuevo recurso. Vamos a ponerle este Cloud Bootcamp Colombia Resource Group. A lo mejor necesito tener esto a la mano. Entonces, bueno, le voy a dar por ahí. Me lo voy guardando, ¿no? Ok, ¿qué más? La región, vamos a dejar East US. Y el nombre. Vamos a ponerle este Demo Seguridad. Y también guardo esto. Ah, perdón. Justo ahí, quiero que observen que una de las pestañas es precisamente, ¿no? Esta que dice aquí, Network. Ok. Y aquí es donde precisamente nosotros ya podemos empezar a añadir alguna capa de seguridad. Podríamos decir, ¿sabes qué? Este... Podemos configurar que, ok, todas las redes tienen permiso o solamente ciertas redes virtuales que yo genere. Que ya tenga a la mano o que en este caso pueda crear justo ahora, ¿no? O desactivado, que de momento nadie pueda... No hay redes que pueden acceder al servicio, pero sí se pueden configurar endpoints privados, endpoints específicos, ¿de acuerdo? Entonces, ya desde aquí se puede acceder a ello, ¿no? Tal vez aquí me faltó aceptar... Sí, me faltó, ok, aceptar los permisos... Perdón, los... Sí, los términos de uso y también el esquema de precios, que en este caso vamos a dejarlo con Standard. Y listo. Ok. Bueno, entonces ahorita de momento voy a dejar, sí, todo y todo y lo demás no cambia. Ok, 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 ok. Entonces aquí esperamos unos segundos y le damos crear, ¿no? Ahora sí ya pasó la validación. Y... Bueno. Vamos a checar... Un segundito por aquí. Esta vez sigue generando. Y listo. Ya. Ok, perfecto. Ya se generó. Ok, bueno, entonces... Si nosotros vamos a lo que es nuestro recurso, definitivamente vamos a ver por ahí. Ok. Este... Estoy cambiando así muy rápido. Ok, listo. Tenemos aquí esta sección de llaves y endpoint, ¿verdad? Ok, bueno, voy a copiar aquí el subscription ID por si lo necesito. Y aquí están nuestras llaves, ¿no? Entonces, vamos a ponerle... Aquí están las llaves, ¿verdad? Yo podría copiarla. Vamos a... Vamos a poner... Ay, perdón. Vale, aquí. Este llave 1. Y por si acaso la llegamos a ocupar, la llave 2, ¿no? Obviamente esto no hay que compartirlo. Son datos seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo que es nuestro endpoint. Ya. Bueno. Bien. Nosotros podríamos hacer el dry generate, ¿verdad? De la llave 1. Y al momento de hacerlo, esta llave ya no quedaría válida, ¿no? Pasa cierto tiempo, ¿verdad? Este, para que esté activo ese cambio. Entonces, les digo, creo que muchos conocen esta parte. Pero ahorita igual lo vamos a intentar o a hacer, ¿no? Bueno. Pero definitivamente, vean, nosotros también podemos utilizar lo que es la CLI. Y entonces, ahora sí, vamos a dar paso a eso. Nada más déjenme ver aquí cómo le hago para incrementar el tamaño. Este... View Appearance Semin. Ok. Espero que por ahí se vea bien el texto de la terminal. Este... O si no, me dicen y le incremento un poco más el tamaño. A ver, le voy a hacer uno más. Ahí me dicen si se ve bien. Espero que sí. Entonces, aquí podríamos hacer el comando, ¿no? Accesar. Si quieres un poquito más grande. Ok. Sale. No hay problema. A ver, este... Dame un segundo. A ver, que se me pierde. A ver, ahí está. ¿Ahí? ¿O más? Tú dime, tú dime. Sí, ahí está. Está bien. Súper. Ok. Excelente. Bien. Entonces, vamos a utilizar... Sí, no hay problema. Vamos a utilizar el siguiente comando, ¿no? Aceta Cognitive Services, Account Keys, List. Y ponemos el nombre de nuestro recurso. ¿Ok? El nombre del recurso es Demo Seguridad. Y después pasamos a... También tenemos que añadir el grupo de recursos. Resource Group. Si mal no recuerdo, era Cloud Bootcamp Colombia RG. Ahora vamos a intentarlo. Y ahí está, ¿no? Ahí están nuestras llaves. Entonces, sí, podríamos hacerlo, ¿no? En un bash o... Bueno, tenemos la línea de comandos, ¿no? Que nos ayuda para recuperar esta información. La misma que obtuvimos hace un rato. Entonces, nosotros podríamos también por ahí regenerarlo, ¿no? Por ejemplo, también con el comando que habíamos visto la otra ocasión. Entonces, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos decir... Este... A Z, a Cognitive Services, Account Keys, Regenerate. 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 Y todo lo demás es igualito. Entonces, ya lo voy a copiar. Esto de aquí. Podemos el nombre, podemos el grupo de recursos. Y listo. Ah, me faltó poner, ¿saben qué? Me faltó poner qué llave quiero regenerar. Porque, este... Sí, no se pueden regenerar las dos en una sola instrucción. Así que tenemos que ponerle key, name. Y, por ejemplo, ¿no? La llave 1. Listo. Ya tenemos un nuevo valor. Una nueva llave 1. ¿Vale? Bueno. Ok. Este valor lo voy a colocar aquí. O sea, ya este es el nuevo. Hasta lo voy a poner más grande. Pero, de todas maneras, voy a dejar el anterior para que vean, ¿no? Que ya queda obsoleta después de cierto tiempo. Bueno. En este caso, ya tenemos aquí, bueno, un pequeño archivito. REST test. Que, básicamente, hace una solicitud a nuestro endpoint, ¿no? En este caso, queremos hacer una traducción de un texto. Solamente necesito aquí reemplazar, ¿no? En este caso, nuestro endpoint. Ok. Este dato lo tengo aquí. Aquí está el endpoint. Aquí hacemos el reemplazo. Listo. No, es así. De un segundo. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Ok. Listo. Ya está. Entonces, hacemos una petición tipo POST a nuestro endpoint. Y tenemos que pasarle la llave. En este caso, aquí está la llave de suscripción, ¿no? Vamos a intentar colocar la primer llave. Aquí está. Llave 1. Anterior. Y listo. Guardamos este archivo. Vamos a ejecutar este CMD. Lo vamos a poner aquí. REST test CMD. Listo. Y, bueno, sí. Ahí está. Bien. Aquí hacemos la petición, pero ya estamos obteniendo un error. Dice 401. Acceso denegado porque la llave de suscripción es inválida. En este caso, ya tomó efecto el cambio que habíamos hecho de regenerar las llaves. Entonces, ya no es válida más esa llave anterior. ¿De acuerdo? Bueno, ni siquiera la llegamos a probar. Vamos a poner el nuevo valor. Entonces, voy a reemplazar este de aquí. Y vamos a ponerlo. Ok. Ya tenemos el nuevo valor. Vamos a hacerle un control save. Y ahí está. Vamos a volver a ejecutar. Ok. Espérame tantito. Le voy a poner un cls. Vamos ahora sí a ejecutarlo. Y ahora sí. Fíjense que aquí sí obtenemos la traducción. En este caso, no traducción. Estamos detectando que el texto que estamos proporcionando está en inglés. En este caso, simplemente es para verificar lo que es el idioma. Entonces, sí. Estamos viendo que está en inglés. Bueno. Esto es algo que ustedes ya conocen. Pero vamos a meterle por lo menos algo de seguridad. Porque aquí ya creo que ya nos quedan 15 minutos. Entonces, bueno. Ahora vamos a por lo menos meter la parte de la seguridad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear en el mismo grupo de recursos y en la misma región un recurso de Key Vault. Entonces, bueno. Vamos a buscar aquí. Azure Key Vault. Key Vault. OK. 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 Nuestra suscripción, obviamente. Tiene que ser la misma. El grupo de recursos será Cloud Bootcamp Colombia, RG. El nombre. Vamos a ponerle aquí bóveda para simplificar esto. La región. OK. Bóveda ya existe. Bóveda. Cloud. Este nombre sí fue válido. OK. Y voy a poner por acá igual el nombre. Entonces, sí. OK. Precio estándar. Hay una capa más segura que es la de premium que utiliza este, ya ves. Utiliza un hardware, ¿no? Un poquito más seguro. Es por temas de cumplimiento. Pero, bueno. Ahorita vamos a dejarlo así. Listo. No, no. Ah, hay otro cambio que tenemos que hacer por ahí. Este que, en este caso, en la pestaña de acceso, aquí, vamos a utilizar un modelo de directivas, ¿no? Vault Access Policy. Nosotros vamos a crear por ahí una directiva para acceder a los secretos. Y vamos a asociarlo a nuestro usuario que es administrador, en este caso, y que tiene los permisos, ¿no? De listar las llaves, obtener, crear, actualizar. Podríamos crear otros usuarios también, ¿no? Bueno, listo. Vamos a darle crear. Vamos a esperar. Ok, crear, crear, crear. Y una vez que se genere, de una vez me voy a traer el dato. Necesito la llave, digamos, ¿se acuerdan que dijimos que este era el secreto que queríamos proteger, ¿verdad? La llave de suscripción, para que nuestras aplicaciones no tengan, así como que en el código fuente, ¿no? Este, la llave como tal. Ahorita lo van a ver, ¿no? Bueno. Pero, sí, igual nos requerimos agregar un poquito más de código, de hacer trabajo. Ok, vamos a ir a nuestro recurso. No sé por qué me salga eso. Este, pero bueno, ahí está. Bueno, vamos a la parte de secretos del lado izquierdo. Y aquí vamos a crear o generar, ¿no? Un nuevo valor. El nombre, vamos a llamarlo cognitive-services-key. Después que ya tenemos por ahí un código y se va a utilizar esta llave, ¿no? Este, esta entrada. El valor secreto es precisamente el, la, 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 la llave de suscripción, ¿sale? Y listo. Así nomás, ¿sale? Bueno. Listo. Le damos crear. Ahora, vamos a necesitar por ahí crear lo que se llama un service principal. Esto lo vamos a hacer por ahí con la, este, línea de comandos. Entonces, vamos a colocar el siguiente comando. Az, ad, service principal, create, guión, or, guión, RBAC. Con el nombre, api, dos puntos, doble diagonal. Y vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle service principal, este, seguridad. Role, owner. Y vamos a poner, necesitamos aquí poner el alcance. Que en ese caso, el alcance es la, este, suscripción y también lo que es el grupo de recursos. Este valor lo voy a obtener de aquí, de hecho, de la URL. Vamos a ponerle aquí, subscriptions, diagonal, y viene el ID, seguido del resource group y también el nombre como tal. Ahí está, completo. OK. Entonces, quiere decir que este service principal accede a los elementos de este grupo de recursos. Ahora vamos a darle enter. Y. Al final nos tiene que devolver un JSON, ¿no? Con ciertos datos. Una application ID, una contraseña segura, un tenant, ¿verdad? Ahora vamos a esperar un poco. Listo. Ahí dice que está creando el usuario y listo. Ya está. Perfecto. Entonces, esta información por aquí la voy a, ¿saben qué? De hecho, la voy a añadir aquí de una vez. Porque, bueno, eventualmente la tengo que reemplazar, ¿no? Entonces, ya para no hacer el switch entre la Mac y Windows. OK. Tengo un ID, un name, que es el que nosotros ahorita le pusimos. Aunque este no lo vamos a usar tanto. Esta contraseña y ese. Estos datos los vamos a configurar por ahí en un archivo, precisamente, ¿no? De configuración de una aplicación que ya tenemos. Pero antes, también necesitamos otro dato, que es un object ID. Entonces, vamos a utilizar el siguiente comando. AZAD, o sea, que es principal show. Vamos a tener el ID. Y vamos a necesitar este application ID. Y queremos recuperar un object ID. Y, bueno, pues, vamos a mostrarlo, ¿no? El valor como tal. Listo. Esperemos que creo que no salió nada. A ver, voy a checar nuevamente. AZ Active Directory Service Principal Show ID. Y ponemos el application ID. Free object ID. OK. Bueno, a ver, si esto no funciona, vamos a utilizar ID nada más. OK. Listo. Este valor es el que necesitamos, ¿sí? Sí, si tu servicio conectivo ya lo has creado hace mucho tiempo, vas a necesitar un object ID. Pero si es uno nuevo, es con el ID. Bueno, entonces, este valor también lo tengo por aquí a la mano. Este es un object ID. Bueno, como sea, ¿no? O un ID, como sea. OK. Ahora, vamos a hacer AZ Keyboard. Vamos a asociarlo, ¿no? Al Keyboard. Z-Policy. Luego, el nombre de nuestra bóveda. Creo que le pusimos bóveda seguridad. No me acuerdo. Ahorita lo checo rápido. Bóveda Cloud, perdón. Bóveda Cloud. Bóveda John Cloud. Ahí está. ¿Qué más? Pasamos el object ID, que es el valor que ahorita obtuvimos. Y vamos a darle el permiso de listar. O sea, solamente recuperar este permiso, ¿verdad? Del service principal es únicamente para leer el secreto, pero no crear nuevos, ¿no? Entonces, ahí esperamos un poco y listo. Ya se ha generado lo que es el permiso como tal. Ahora, lo que tenemos que hacer es utilizar el service principal en lo que es nuestra aplicación. Por aquí, como les digo, ya tengo una carpeta o un proyecto de C Sharp. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a agregar una terminal ya en la carpeta del Keyboard Client. Y rápidamente voy a añadir unos paquetes. Entonces, den un segundito, voy a hacer .NET ADD Package. Lo que es el AI Text Analytics, pero también Identity y Security Keyboard Secrets. Bueno. Ahí está. Y luego les puedo compartir, ¿no? En GitHub el código fuente. Y ahora, en este archivito de App Settings, vamos a hacer algunos reemplazos, ¿no? A ver. Voy a empezar con lo que ya tengo. Tenemos el Application ID. Aquí está. Tenemos el password, que ese fue autogenerado. El tenant ID. El nombre de la bóveda, que se llama bóveda-cloud. Y, finalmente, el endpoint del Cognitive Services, que ese está aquí. Listo. Perfecto. Espérame. Se puso un Enter de más. Ahora sí, ya está. Listo. Bueno. Ya tenemos ahí nuestro... Eso es todo. Ok. Voy a guardar este archivo, el de App Settings. Y quiero que observen que en este código fuente, cuando hacemos una petición a lo que es el servicio cognitivo, ¿verdad? En ningún lugar nosotros hemos escrito la llave de suscripción, ¿verdad? Esa, más bien, se va a recuperar con el Key Vault. Y, obviamente, después, de hecho, aquí está GetSecret, Cognitive Services Key, que es la que está, digamos, en la nube. Y ese valor, esa es la llave de suscripción que se va a utilizar al momento de hacer la petición, al momento de aquí, ¿no? Aquí está. Hacer la solicitud al Text Analytics, este client. Pero nosotros no la estamos poniendo manualmente como tal, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ya no tenemos. Vamos a hacer un run and run, ¿verdad? Y vamos a colocar por ahí un texto, ¿no? Entonces, este... ¡Uy! No puede ser. Voy a tener que... Aquí no tengo este... NetCore. Bueno, rápidamente lo voy a instalar. Hay una disculpa por eso. Para que lo vean en funcionamiento. Mientras, no sé en lo que instalo esto. No sé si hay alguna pregunta, porque, bueno, igual que aquí estamos cortos de tiempo. Pero en mientras, en lo que instalo esto, por favor, si hay alguna duda, pues, coméntenme y ahorita la resolvamos. Ya nada más es que vean este demo, ¿no? Para el tema de lo que es seguridad. Y, bueno, ahorita brevemente les comento la parte del monitoreo. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Y si no, la hago yo para lo que me decían de la segunda, este... ¿Cómo se llama? De la segunda... El segundo premio. Claro que sí. Por el momento no hay preguntas. El chat no tiene preguntas por el momento. Así que yo creo que le podemos dar paso a la segunda pregunta del día de hoy, si te parece bien. Ok. Excelente. Bien. Mientras tanto, les muestro que ya corrió mi demo. Obviamente, ahí ya instalé lo que me pedía del runtime, del Netcore. Entonces, aquí la idea es poner un texto como Hola Mundo y nos va a decir en qué idioma se encuentra. ¿Y qué significa? Que la petición que he hecho a mi servicio cognitivo ha funcionado. Otra vez, en mi código fuente no tengo la llave de suscripción. Está protegida por una bóveda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya estamos observando que sí funciona. El objetivo era, pues, asociarlo a lo que es el Key Vault. Entonces, bueno, esta es una manera en la que podemos proteger nuestras aplicaciones y que explícitamente no aparezca la llave de suscripción en el código fuente. Entonces, mi segunda pregunta sería, a ver, a ver, ¿qué podríamos utilizar? A ver, ahorita de lo que estuvimos diciendo. Ok. Podríamos, tal vez, decir... Mencionamos que en la parte de seguridad, en la parte de autenticación, había tres formas, ¿no? Una era llave de suscripción y les dije, hay otros dos. Uno que es exclusivo de ciertos servicios cognitivos y otro que sí lo puedes aplicar a otros servicios cognitivos. Entonces, ¿cuáles son esos dos mecanismos? Mientras mencionan los mecanismos, Luis, aquí hay una preguntita que dice, Enrique, ¿lo que hiciste por los comandos se puede hacer desde el portal? Sí, 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 sí puedes. Por ejemplo, crear el application ID, tienes que irte a la parte de Active Directory, crear una aplicación. Sí, sí, y ahí recuperas el object ID. Por algún motivo, ahorita, bueno, sí puedo escucharlos, pero como que se congeló mi navegador. Este, pero si no, les mostraría. No sé si yo esté congelado, este, pero sí los puedo escuchar y todo. Pero te escuchamos bien. Y no sé si mi pantalla también esté congelada. Sí, está congelada. Nos quedamos en el Visual Studio Code. Sí, bueno, este, sí, si no, igual te los mostraba. No sé por qué y no sé aquí si pueda resetear el stringer, pero bueno, mientras tanto, este, entonces ya entonces nada, me ponen en modo de escucha. Pero sí, 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 definitivamente lo puedes hacer desde el portal. Te digo, tienes que meterte al portal de Active Directory, este, pero sí, sin problemas. Vale, listo. Y con respecto a tu pregunta, ya por aquí Enrique nos comenta. Como respuesta, Azure Active Directory y Networking. No, no Networking, no, no, es otro, es otro. Es el uno antes de Azure Active Directory. O sea, sí, esa respuesta, ¿está bien? Ajá. Por aquí Juan nos comparte que por token o por Active Directory. Ese, esa es la respuesta correcta. Sí, tokens, que es exclusivo de tres servicios, y Active Directory, sí, ese mero. Bueno, esa es la respuesta correcta. Súper, súper. Felicitaciones, Juan. Sá, Juan. Muy bien, sí. Bueno, este, ahorita, pues creo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces nada más comentarles, ¿no? Que la otra parte, la de monitoreo, si quieren la podemos dejar para otra charla. Básicamente se refiere a crear alertas o también a utilizar la calculadora para planear lo que son, este, costos. Y, bueno, pues, sí, con las alertas tú puedes observar cuando, por ejemplo, ¿no? Se obtengan lo que son las llaves, cuando se genere una nueva. Y, bueno, esto más que nada, ¿no? Para estar, este, monitoreando qué actividad tienen tus recursos, en este caso un servicio cognitivo. Y cuando tú veas, por ejemplo, que, oye, hay muchas solicitudes, a lo mejor más de 100, más de 1,000, bueno, pues, este, enviar un correo electrónico para tomar alguna acción al respecto, ¿no? Tal vez regenerar, este, la llave porque no es normal. Eso a lo mejor con respecto al tráfico usual, ¿no? Pero, pero bueno, este, eso, pues, ya se los muestro en otra, en otra charla. Por lo menos, pues, se queda, ¿no? Que, que si vimos la, la parte de seguridad, entonces, bueno, pues, sería ahí el tema. Les digo, no sé ahorita por qué se había congelado todo, pero, pero bueno, este, espero que haya sido de provecho por ahí la, la sesión. No, de hecho, sí, de, ah, justamente ayer conversábamos de que, ok, utilizamos estos servicios de Azure OpenAI o Azure en general. Pero estaba precisamente esa parte importante, ¿no? De, oye, ¿y dónde está la seguridad? Entonces, eso nos ayudó bastante. Así que, Luis, muchísimas gracias por eso. Total. No, al contrario. Muchas gracias por ahí, por la invitación. Este, Marce, Tabo, Daniel. Y, bueno, pues, este, aquí estamos, este, atentos para, para la próxima. Dale. Listo. Muchas gracias. Éxitos en el evento. Muchas gracias. Y ahorita apago mi compu y ya en este momento ya no he desconectado. Cuídense. Muchas gracias nuevamente. Listo. Saludos. Chau. Chau, Luis. Bye-bye. Gracias.